Estás escuchando Otra Vuelta por Megafon. Yo quiero que venga vacuna de Pfizer, de Modena, de Londres, de China, de cualquier lado. Esta segunda ola aplicada no es por el fracaso del plan de vacunación. Si uno es honesto con el contexto. Porque el negocio de la desmemoria, la verdad, o de fingir demencia, a veces sirve para hacer un panquequeo en el aire. Lo único que ofrece la vacuna rusa hasta el momento son dudas. Con un paper en The Lancet tampoco es suficiente. Porque además no me voy a poner la esponeta. Estas son las cosas que forman parte de la realidad. Resumen de noticias. Prefiero morirme ahogada de COVID. 4.713.723 vacunades y contando, amigues. En el mundo, el total de contagios superó los 132.000 millones. En nuestro país, nuevo récord. Hoy se reportaron 23.683 casos nuevos y 290 fallecimientos. Estamos en una pandemia. El mundo global está afectado por ella. Semejante catástrofe universal no puede volverse una miserable disputa política. Uruguay posterga por tiempo indefinido el regreso a las aulas. Brasil superó los 4.000 muertos diarios. Mientras que Medellín y Antioquia vuelven a confinamiento total. Por eso, en este momento desafiante, es clave que los argentinos y argentinas estemos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades ante la segunda ola. Habló Alberto. Hubo anuncios para frenar el crecimiento de casos. Se suspenden los viajes de egresados, de estudio y de grupos turísticos. En zonas con alto riesgo se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Reuniones en espacios públicos de más de 20 personas. Bingos, casinos, discotecas y salones de fiesta. Práctica de deportes en lugares cerrados de más de 10 personas. Cierra de bares y restaurantes a partir de las 23. Prohibición de circulación entre las 0 y las 6 de la mañana. Concretamente en el AMBA, solo podrán usar transporte público de pasajeros, trabajadores considerados esenciales. Toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Ya hemos vacunado con al menos una dosis a más del 90% del personal de salud. Queremos terminar el mes de abril con la mayor cantidad posible de personas de más de 70 años vacunadas. Las nuevas medidas entran en vigencia a las 0 horas de este viernes y se prolongan hasta el 30 de abril. Terminado el discurso de Alberto, hubo un raíz mediático del jefe de gabinete que fue entrevistado por casi todos los medios disponibles. Para nosotros es tener tiempo para que la vacuna y la campaña de vacunación se lleve adelante con total velocidad durante estos días. Hubo anuncios en ciudad. Bares, restaurantes, cines y teatros de la ciudad de Buenos Aires cerrarán sus puertas a las 23, pero quienes estén dentro podrán permanecer hasta las 24. Respecto a la restricción a la circulación, que ya expresamos nuestro desacuerdo, porque está comprobado que la circulación al aire libre y con tapabocas no genera riesgo de contagio. Ahora, como toda norma y como corresponde, la vamos a respetar. Y en la provincia. Y los municipios en fase 3, comercios en general a las 8, gastronomía a las 23, prohibición de circular a partir de las 0 horas. Libre estacionamiento en los lugares céntricos, porque hay limitaciones de transporte en las zonas más afectadas. Quiero agregar que vamos a establecer un sistema de severas multas para los incumplimientos. La ministra de Seguridad se reunió con los jefes de las cuatro fuerzas federales para establecer pautas en el control de las nuevas medidas. Otras noticias. Parlamentarias. El Senado trata la modificación de ganancias y monotributo. Hay acuerdo entre oposición y oficialismo para su inmediata sanción. Además, se tratará un proyecto para prevenir y combatir el acoso sexual en espacios públicos y por vía electrónica. La legislatura bonaerense trató hoy el régimen simplificado de ingresos brutos que pretende unificar el impuesto provincial al monotributo y un nuevo régimen de moratoria. Desigualdades. El INDEC difundió el informe de distribución del ingreso. El salario promedio quedó en 36.246 pesos a fines de 2020. Para los hombres, el promedio fue de 37.910 pesos y para las mujeres 28.937, un 24% menos. La canasta básica total de 2020 rondó los 50.000 pesos. Y el 10% más rico gana 21 veces más que el 10% más pobre. Hablando de ricos y desigualdades. Ya hay alrededor de 80 nuevas medidas cautelares para no pagar el aporte solidario a las grandes fortunas. Entre las cautelares hay 6 miembros de la familia Caputo. Cada uno de ellos tiene más de 200 millones y no quieren pagar. Otro es Constancio Carlos Vigil, de los Vigil de Editorial Atlántida y las relaciones carnales con la dictadura. Los vendedores ambulantes tendrán acceso a un carnet que los identifica como trabajadores de la economía popular. Con este reconocimiento oficial se espera evitar el hostigamiento policial. Absolvieron a Mariana Gómez, la joven condenada por besar a su pareja en Constitución. Una fiscal brasileña acusó a Juan D'Artes por el abuso de Telma Fardín. Desde el momento en que la actriz realizó la denuncia, D'Artes se refugió en Brasil, su país natal, cuya constitución asegura la no extradición. Pero habilita a que sea juzgado en Brasil por un delito cometido en el exterior. Creo que también es un momento clave para cambiar el lugar que ocupamos las víctimas en la sociedad. Macri está aislado preventivamente por contacto estrecho. La Federación Nacional de Inquilinos presentó un amparo para impedir los desalojos. El DIPI se quejó de las nuevas medidas. Y cuando creerías haber escuchado todo. Habló Bibi. En determinados lugares, los hisopados tienen unos metales, unas cosas extrañas. No sé cómo explicarlo fácil. Que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo. Porque en realidad no sos vos, es lo que le ponen al hisopado. ¿Para qué? Para meterte en tu casa. Hasta acá, la información del día. Podría ser peor. O mejor. Pero siempre es lo que es. Eso del derrame, me parece una humillación. Me parece una cosa, un hiscoputez profundo. De que alguien tiene que derramar para... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?